Muy buenas tardes, para Diario TV, Lucio Soria. Nos encontramos en el cruce de las calles Manuel Acuña y Caucho de la colonia Insurgentes, donde hace unos momentos los bomberos recibieron un aviso de emergencia, que había un incendio en un domicilio, al llegar los bomberos se percataron de que en el baño de esta casa se encuentra un hombre, al que reconocen solo por el nombre de Ramón, como de 55 años. Llegaron las autoridades correspondientes, las estamos esperando, llegó seguridad pública, acordonaron el área y ahorita estamos esperando a las autoridades correspondientes para que nos indiquen cuál es la causa de la muerte de este señor. Esto es todo por el momento para Diario TV, Lucio Soria.